Un móvil policial que esta mañana circulaba por Marconi se sorprendió al ver un auto de alta gama andar en la zona. Pasó la matrícula a base y con el dato de que el BMW, último modelo, había sido hurtado de una casa de Malvir Norte a las 6 de la mañana, los policías iniciaron una persecución que culminó en Enrique Castro, próximo a la policlínica Santa Rita. Allí fue detenido un sujeto que intentaba prender fuego el vehículo. La policía cree que los ladrones llevaban el auto hacia un depósito de vehículos robados ubicado en el interior de este asentamiento. Adentro del galpón de chapa, los efectivos ubicaron varios vehículos hurtados, entre ellos un camión de fletes y una camioneta que fueron recuperados junto al BMW. El caso viene siendo investigado por detectives de la tercera zona policial. Gracias. 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 Gracias.